Hola, hoy es miércoles 10 de agosto, bienvenidos al sorteo 6246, estamos en Cafeterito Noche y estamos también con los delegados que los supervisan, nos acompaña el delegado de la Lotería de Luis Aralda y el B2 Ciudadano. Funcionan las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el número ganador, es el 3, 4, 9, 8, verifiquemos juntos el resultado y el ganador que es el número 3, 4, 9, 8, 34, 98, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy queremos saludar a todos los telesapostadores de Cafeterito, felicidades y buenas noches.